Revisas si en donde estás es de día o es de noche Permite que tu mente inconsciente encuentre cuál es el origen de los miedos Cuál es tu función en este plano Cuál es el aprendizaje que elegiste en algún momento Y bien profundo reloj Y conforme vaya llegando la información ahí me encuentras ¿Y ahí en donde estás? ¡Gracias! 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 Y ahí estás en un espacio abierto o cerrado Y tus pies están pisando una superficie dura o blanda Siente ¡Gracias! Y agua Ahora siente tus pies y dime si están descansos o no Descansa Bien Ahora percibe el ambiente Lulú Dime si hace frío O si está tibio O más bien caluroso Siente Siente Dime si está tibio Dime si está tibio Muy bien ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Todos los detalles son importantes Pero... Dime si está tibio ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Siento calor Bien ¿Y alguien se logra en donde estás? ¿Estás sola? ¿O sientes que hay alguien más? ¿O algo más? ¿Sola? Bien, ¿y ahí eres grande o chica? ¿Me refiero a adulta o niña? Mira tus manos, Selene Ha llegado una emoción, ¿cierto? Déjate llevar por esa emoción Date permiso Y es como si la siguieras A ver, ¿a dónde te lleva? ¿De dónde viene esa tristeza? ¿Qué sucede? ¿Qué te pone triste, Cota? ¿Qué está pasando? Estoy como en un vano de las escanderas De una casa ¿De una casa? Ajá Estoy muy triste Estoy muy triste Ajá Y dime ¿Tu ropa cómo es ahí? Un vestido Color Como blanco Un vestidito como blanco ¿Y tu cabello cómo es ahí? Cortito Ajá ¿Y de qué color? Oscuro Bien Revisa si es en esta vida o en otra Es fácil No en esta Ajá Y dime qué está sucediendo ¿Por qué estás triste ahí en esas escaleras? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? Porque mi mamá me regaña mucho Ajá ¿Y esta vez por qué te regaña? Por hacer travesuras Ajá 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 ¿Pero qué niño no hace travesuras? Yo quiero saber Ajá Ajá Yo voy a contar de la maltrés, Lulu Y permites que mamá se exprese a través de tu mente Yo quiero hablar con ella Voy a contar de la maltrés Y cambias Uno Dos Tres Cambia Doña Amelia ¿Y por qué he regañado a la niña esta vez? ¿Ahora de qué? ¿Por qué no me obedece? Ay, pero ¿qué niña obedece si está chiquita? Ninguna niña chiquita obedece si lo que le interesa es jugar Además que tiene de malo en que juegue ¿Que destroza la casa mucho o qué? Eres muy chiquita Pues es que así son los niños felices, Amelia ¿O a poco a usted le gustara que la niña estuviera ahí toda? Sin moverse ¿Entonces está enferma? ¿Entonces está enferma? ¿Tampoco creo que ves? ¿O sí? No No No, claro que no Ahora vaya con la niña y consuélela Pobrecita está llena de sus cámaras toda triste llorando Y lo perdonas a mamá por andértelo dañando tanto Es que ya no entiende que las niñas sanas Hacen travesuras y jodan mucho Y están conociendo el mundo, por eso hacen tanta cosa Habla con mamá y dile entonces ¿Le quieres dar un abrazo? Bien, entonces abrazo mamá ¿Te ayudo a abrazarla? Bien Abrázarla y dile todo lo que tú quisieras ¿Emilia está hablando con la niña? Sí Eso Bien Ya está ¿O qué te ha dicho mamá, Lulú? Que te dio muchas cosas que hacer Mucho que hacer en la casa Es que nadie nos ha enseñado a ser padres Pero ese es un argumento bien chaval De lo más malo Porque todos podemos ser mejores personas Y el quehacer puede esperar tantito Y la niñez de los niños no Porque esa se va El quehese no Ese nunca se va Pero la niñez Esa sí se va Perdonas a mamá Perdonas a mamá por andar ahí de De enojona Sí Mira que darle prioridad al quehacer Eso para qué Y ahora que ya has disculpado a mamá Y ahora ya que te explico Y que te abrazo ¿Me entregas esa tristeza? Sí Solo que es el recuerdo Pero la tristeza ya no ¿Listo? Bien Entonces Entregamos esa tristeza Que yo me la llevo Con la ley Está lista Y ahora siente Como me la estoy llevando Sacamos esa tristeza La estamos sacando Sacamos esa tristeza Siente Percibe Y haz consciente Como esa tristeza se va Se va Se va Se va Se va la tristeza Fuera Listo Ahora puedes poner algo limpio ahí Una bicicleta Unos carritos Pelotas ¿Qué quieres poner? Matines Juguetes Eso Con mucha vida ahí Mucho amor Mucha diversión Y ahora vamos a otro momento Mientras esos juguetes están ahí Guardados en tu corazón Vámonos a otro momento Pudiera ser donde surgen los miedos O pudiera ser en otro momento Donde te lleve tu mente Intermente Ahora voy a contar del 1 al 3 Irás ahí Recuerda que eres espíritu Eres luz Y para tu espíritu No hay límites No conoce de fronteras No conoce de tiempo Y puede ir a cualquier momento Cuando eras niña Cuando estabas en el vientre materno O más atrás Tú solo ve Uno Dos Tres Ya estás ahí Lo primero que llegue ¿Dónde está ahí? ¿Dónde estás ahora? Es así como Como el universo Es el universo ¿Y tú dónde estás ahí? ¿Desde dónde lo observas? Dentro Yo dentro ¿Estás dentro de algo? Una luz ¿Estás dentro de una luz? Sí Bien ¿Se siente bien estar ahí? Sí ¿Cómo que se siente el mundo? Pasa Ay, suele ser muy lindo ahora que sí Sí Disfruta esa paz entonces Tú ahí tienes forma Una luz Y ahí tienes nombre Lo primero ¿Y qué haces ahí en el universo? ¿Haces algo específico o lo estás observando? Cuéntame, recoge información. Como que la recoges, la juntas y me vas platicando para entender un poco más. Es como una... estoy dentro del universo, pero soy como una luz chiquita. ¿Una luz chiquita? Pero es la luz más grande que me siga siempre. Y esa luz más grande, ¿qué es o quién es? Es mi abuela. Mira, mira qué bonito. ¿Estás contenta? ¿No quieres abrazar al abuelo? Pues, ay no, mamá, rástralo. Y escucha qué te dice. Lo que te diga el abuelo. Dilo todo, todo en voz alta. Es importante porque lo quiero saber. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Pero que... Que siempre está con nosotros. ¿Qué te quiero decir? él tenía que irse y siempre lo se está cuidando eso, mira que bonito ¿le quieres preguntar al abuelo ¿qué son esas sombras que luego percibes? o esas personas como que pasan luego el que te mueve en la cama y todo eso seguramente que el abuelo sale ¿sí? ¿y cuál de los dos abuelos es? Arturo o Jesús Arnulfo ¿y qué te dice Arnulfo? ¿qué te dice Arnulfo? ¿qué te dice Arnulfo? ¿qué te dice Arnulfo? él siempre nos protege ¿te da una explicación de qué son esas personas o sombras que has visto? le pregunto pero es como se me viene a la cabeza que me cuida ok, bien conforme vaya llegando Lulú, así lo estás haciendo muy bien ahora que estás ahí con el abuelo y que eres una lucecita adelántate un poco y quiero saber a dónde vas ¿qué más sigue? ¿qué haces? justo después de que eres una lucecita ¿qué sucede después? ¿en qué te transformas o a dónde vas? que tengo que venir a la Tierra tengo que venir a la Tierra ¿quién te dice eso? Llanos grande ¿y tú quieres venir a la Tierra? ¿por qué no quieres venir a la Tierra? me da miedo me da miedo ¿qué sabes de la Tierra? ¿por qué te da miedo? nada ¿y a qué tienes que venir a la Tierra? es que aquí donde estoy estoy muy tranquila sí tengo mucha paz sí, por supuesto ¿y en la Tierra no vas a sentir eso? no sé ¿y puedes decidir no ir? no ¿por qué? tengo que ir ¿alguien te ordena eso? no, no me ordena pero tengo que aprender ¿y a qué vas a ir a aprender? ¿y a qué vas a ir a aprender? a dar amor ¿y entonces ¿te animas a ir a la Tierra? sí, pero con miedo ok, bien ahora adelántate un poquito y veme explicando paso por paso ¿qué sucede? quiero saber cómo es que llegas aquí ¿qué sucede? bien Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que voy a enseñar? ¿Quién te enseña y a qué? Una luz grande. Una luz grande. ¿Esa luz grande qué te enseña y cómo? ¿Qué te enseña a mis papás? Una luz grande me enseña a mis papás. ¿Esa luz grande tiene nombre? Me imagino que no, pero podemos llamarle de alguna forma. Y dime dónde te están enseñando tus papás. Es como si yo estuviera arriba y ellos abajo. Ok. ¿Ahí están decidiendo con quién vienes? ¿Esa luz grande los ha escogido por ti o tú los escoges? ¿Por qué los escoges? ¿Por qué su corazón es muy cerrado? Ok. ¿El de los dos? ¿Más el de mi papá? Bien. ¿Ellos van a aportar lo que tú necesitas aprender? ¿Te van a ayudar a aprender? ¿Te van a ayudar a aprender eso, el amor? No. ¿Y entonces por qué vas con ellos si no te van a ayudar? ¿Por qué yo se los tengo que enseñar a ellos? Oh, bien, ya entiendo. Bien. Pero me dice a la luz que para que no vengas el miedo a ir sola, voy a ir con otra persona. ¿Y esa persona quién es? Mi hermana. ¿Qué más te dice esa luz grande? ¿Qué más te dice esa luz grande? ¿Que... Que no tengo que tener miedo. Que no tenga miedo. Que... que tengo que aprender que tengo que aprender ¿me enseña a mi hija? ¿me enseña a mi hija? ¿como diciéndote que...? que... que ella me va a enseñar más mira que bonito y entonces que vienes a aprender a la tierra que si yo vine a dar amor ella llegó a mi para enseñarme a dar más amor mira que bonito ¿estás feliz? claro que si por supuesto y dime con que hermana te manda para que no tengas miedo que hermana es mi hija rosa ok mira que bonito el universo piensa en todo te das cuenta eso es maravilloso de poner una gemela para acompañarte siempre escoges a unos padres para enseñarles a amar y te mandan a una hijita para que sigas aprendiendo a dar más amor todavía ahora no te das cuenta porque no tenías que trabajar si la vida es perfecta cierto bien ahora sí le dice que es difícil que la gente aprenda a amar es difícil que la gente aprenda a amar eso lo sigue diciendo y eso lo sigue diciendo todos todos debemos aprender algo que todos debemos aprender algo pero al fin de cuentas es amor pero al final de cuentas es amor de diferentes formas si bien ahora revisa me has dicho que pusieron a tu hermana para que te acompañe no tengas mucho miedo que pusieron a tu hija para que te enseñe más a quien más pusieron o a quien más escogiste para mí ¿tú lo escogiste? ¿tú lo escogiste? o alguien más lo escogiste para ti? no lo escogiste para mí ¿tú lo escogiste? ¿Quién lo escoge? La luz. La luz. ¿De qué manera lo escoge? ¿Qué hace? ¿Qué dice que le tengo que enseñar a amar? Que le tengo que enseñar a amar. Bien. Sin rencores. Sin rencores. Sin rencores. y el perdón también y el perdón también escoge esa luz grande a alguien más para ti para ese aprendizaje bien y tú sigues ahí como una luz bien ¿y ahora qué sigue? ¿ya vas a bajar a la tierra? ¿o qué otra cosa hacen ahí? le dícame todos los detalles son muy importantes yo digo que tengo miedo de ir pero dice que que yo voy a regresar ¿y eso te tranquiliza? sí bien y ahora quería que te ha dicho eso de luz grande ¿qué más pasa ahí? me dice que cuando yo esté en la tierra que cuando yo esté en la tierra me va a cuidar me va a cuidar mira que bonita ahora pídele que por favor traiga a la pantalla mental de Lulu en qué momento se ha presentado o de qué manera la cuida dice que siempre está conmigo que las veces que he llorado ¿y las veces que he llorado? o me he sentido triste siempre está conmigo mira que bonito ¿estás feliz? ¿sí? sí sí pregúntale quién era ese ser que estaba parado en la ventana en el cuarto de Andrea dice que era el arcángel Gabriel que era el arcángel Gabriel ¿hay alguna razón especial por la que esa noche estuviera ahí? para que yo supiera de su existencia para que yo supiera de su existencia y que que tengo que cuidarla porque ella tiene una misión especial aquí no una misión especial ¿te quiere decir cuál es su misión especial? ¿puedes saber eso? me dice que tengo que observarla observándola te darás cuenta de cuál es su misión especial ¿no es lo que se dice? sí ¿me quieres preguntar a esa luz grande ¿de qué manera vienes a enseñar a amar? ok vamos a ver Sigue escuchando Escuchando Entendiendo a la gente Entendiendo a la gente Sigue hacer juicios Sin hacer juicios Y hablándoles de ellos Y hablándoles de ellos ¿Quién de ellos? De los seres de luz ¿Cómo les podemos hablar A la gente De los seres de luz Si ya están en Créola? ¿De qué manera Lo podemos hacer bien? Abriendo su corazón Abriendo su corazón ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Puedes que me confundir? Dile que te lo explique Con las palabras Y el lenguaje Que entiende el uno Así es más fácil Amén Dice que es difícil, porque la gente está metida en lo material, pero que a todos les llegue a su momento. Bien. ¿Y nosotros de qué manera podemos colaborar para que les llegue su momento, por lo menos a las personas que nos tocan? Porque tal vez no podamos hacerlo con todos. Hablando de los estrellos, bien. Dice que la gente que yo conozco, la escogí. Para enseñarles eso. Abre su corazón. Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las estás escogiendo. Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las estás escogiendo. ¿Hay algo más que te quiera decirle, saludos? Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las estás escogiendo. Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las estás escogiendo. Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las estás escogiendo. ¿Por qué? Pregunta a ver si te puede llevar el momento en que las está escogiendo. Porque mi hija llegó aquí conmigo. ¿Por qué? Porque era el momento en que yo tenía que cambiar. Porque era el momento en que yo tenía que cambiar. Porque era el momento en que yo tenía que cambiar. Porque era el momento de cambiar. Le quieres preguntar a esa luz grande ¿Cómo podemos ayudar a las personas en depresión? Hay miles de personas deprimidas ¿Qué podemos hacer por ellas? Aparte de hablarles de los seres de luz ¿Qué te dice que es el estado por el que ellos están pasando? ¿No? Ajá ¿Está bien el aprendizaje? ¿Está bien el aprendizaje? ¿Ok? ¿Qué es también el día de su momento? Bien ¿Nosotros podemos hacer algo? ¿Nos corresponde hacer algo? Sí Pero dicen que ellos primero Primero tienen que sanar su interior Primero tienen que sanar su interior Trabajar ellos Sí Interiormente Sí Bien ¿Y es lo mismo con la esquizofrenia? 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 Dice que todos son miedos. Que todos son miedos. Que hay que vencer. Miedos que hay que vencer. ¿Y de qué manera puede vencer un esquizofrénico sus miedos? Si está tan sumido en ese tormento, en esa confusión, en esa mustia, no sé cómo llamarle. Dice que no, pero me haces así. ¿Y como que no me digas? Bien, ahora por favor ve y sigue en ese proceso hasta el momento en que llegas con esos padres. Que ayudarán en tu aprendizaje, en ese que escogiste. Cuéntame todo el proceso. Ya los escogiste, escogiste también a los que vas a ayudar, a los que vas a enseñar. Y luego que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿No quieres platicar qué está sucediendo ahí? Sí, querido. Que la gente que yo escogí para transmitirles el amor Así que se puede hacer Y es al menos que estaré que se ve su pérdida y se ve su pérdida y que es por eso matine y que se ve su pérdida Vamos a dar que se ve su pérdida y que se ve su pérdida y que se ve suX que ellos también lo deben de hacer ¿hacer qué? transmitir amor ok bien porque todos somos amor porque todos somos amor bien y ya estás lista entonces eso es para bajar la tierra ahora vamos platicando cuál es el proceso en qué momento bajas y cómo es como Yo estoy arriba y como que bajo. Yo estoy arriba y como que bajo. ¿Y cómo es que bajas? Así, así solo. ¿Como rápido? Sí. ¿Como lucecito? Sí, así, así. Bien. ¿Y a dónde llegas cuando bajas así de rápido? A un cuerpo. A un cuerpo. Bien. ¿Ese cuerpo cuántos meses tiene de gestación? No, está por nacer. Ok. ¿Percibes más o menos cuántos meses tiene de gestación? Como unos ocho y medio. Como unos ocho y medio meses. Está prácticamente por nacer, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando una mujer aborta a un bebé de semanas de gestación? ¿Ahí todavía no hay alma? No. ¿Cuándo tú vienes como esa luz, se te considera un alma? No. Es que es como si cuando nacieras, llegaras con alma. Antes no. Ok. Antes no hay alma. Solo ya cuando estás naciendo prácticamente. Uh-huh. Bien. Eso es muy interesante, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora ya estás ahí en ese cuerpo. Y el alma del otro cuerpo que te acompaña, que es tu hermana, a la que escogieron para acompañarte, ¿en qué momento llegó? ¿Llegan juntas o algo? Juntas. Ok. Juntas porque... Yo... Tenía miedo de venir aquí sola. Ajá. Y me enseñaron que... La luz grande. La luz grande, ajá, ¿no? Que no voy a ir sola. Ajá. Que alguien me va a acompañar para que no tengas miedo. Ajá. Y entonces cuando bajas rápido... ¿Cuántas luces venden? Una. ¿Y en qué momento se separan? ¿Cuándo se hacen dos? La de la gemela y la tuya. ¿Cuándo está naciendo primero ella? Ok. Es así como una, así. Y luego así. Ok. ¿Y saber todo esto cómo te hace sentirlo y no te gusta? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Quieres agradecerle a esa luz grande la oportunidad que hoy te dio? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón agradece, que yo también lo hago. No. ¿Quién? Pues... ¿Qué Dance Center. ¿Quién es? No. ¿Quién es? ¿Quiénes es? te dice algo la luz grande que esté tranquila que no tenga miedo que él siempre está conmigo maravilloso y dime tú esas sombras que te agarraban, que te movían la cama ¿eso fue los miedos que te transmitieron en la infancia o realmente estaba pasando algo? dice que son mensajes ¿cómo así? ¿cómo mensajes? de que yo de que yo sí crea que de veras sí existe ¿y los que te mueven y todo eso quiénes son? ¿o qué es? una vez eso que te mueven esas sombras como que ves ahí como que alguien está parado ¿o son hermanos perdidos? hermanos espirituales que no encontraron la luz al morir cuando yo siento paz mucha tranquilidad son ellos que me están cuidando ok entonces no hay forma de equivocarnos no bien pero cuando yo siento miedo es porque siente perdida porque siente perdida ¿y cómo les podemos ayudar a esos hermanos perdidos? ¿o cómo hacemos para que se vayan de allí? ¿qué? ¿qué hace que yéndonos a la luz? bien ¿le quieres pedir que te enseñe cómo? porque en estas sesiones tenemos muchos hermanos perdidos luego se hacen presentes y yo quiero saber si los estamos ayudando bien ¿sabes? ¿apes? ¿apes? bebé bebé Dice que hay unos que pueden regresar, entonces ya no. ¿A la luz? Sí. ¿Y quiénes no pueden regresar? ¿Y quiénes no pueden regresar? ¿Pero qué no todos están perdidos? ¿Por eso no se anevolamos? ¿Cómo podemos ayudar mejor? Si unos pueden ir a la luz y otros ya no. Dice como que hay un tiempo. ¿Como que hay un tiempo? ¿No? ¿Entonces más bien nosotros tenemos que decir, ve al lugar que te corresponde? ¿Sí? Dice que... Que la gente cuando se... Cuando no es su momento... Tienen que esperar. ¿Y ese momento quién lo estipula o quién lo finja? ¿Sí? ¿Hay algo más que te quiera decir esa luz grande? No se dice que todo está bien. Me dice que todo está bien. Entonces significa que hoy... Que ya entendiste, que ya recordaste, que ya te mostró... Que también te dijo que siempre está contigo. Que hables de los seres de luz a los que no conocías. De los que nunca habías oído hablar. Significa que hoy puedes quitar todos esos miedos de ahí, ¿cierto? Sí. ¿Ya no hace falta que estén ahí? Bien, entonces... Dile que si por favor se los lleva. Déjalos pasar. Ya no hace falta. ¿Y qué pasa? Se parece como la imagen de un ángel. Me hace así. ¿Como aplaudiendo a él? Sí, me hace así. ¿Como diciendo qué? Como... Como bienvenida, como... Ay, mira qué bonito. Tal vez sí. Pero así... Y así. Yo no, yo tengo una curiosidad. ¿Los seres de luz tienen sentido del humor? Sí. ¿Y no se ríen? Sí. ¿Y terminas en bromas o no? No, no. Pero sí se ríen. Ok. No. ¿Cómo? Son muy felices de serios. No, no. De eso no tengo la menor duda. ¿Qué quieres decir a esa luz grande? Que si tiene un mensaje para tu esposo que está aquí. Ya para despedirnos. Es así. ¿Cómo hace? Que... Que crea. Que crea. Que tenga fe. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que todo va a estar bien. Que todo va a salir bien. Ahora, dale las gracias. Yo también agradezco a esa luz grande por el apoyo de hoy y de siempre. También agradezco a los maestros, a los guías, a todos los que siempre nos acompañan, aunque nosotros aparentemente no los veamos. Ya sabemos que siempre están ahí, ¿verdad que sí? Sí. Ahora también agradezco a Lulú. Y pídele, por favor, que si puede equilibrar tus chakras, tus energías, para que te sientas en armonía, completa y total. ¿Eso que sí? No. ¿Te quieres regresar a la quina, a la hora, esa luz manca grande o prefieres que la vaya yo? Sí, que cuando esté lista, no abre los ojos. Entonces, cuando estés lista, abrirás los ojos. Me dice que me pongas la mano. ¿Vale? ¿Vale? ¿En ese chakras? Sí. Muy bien. Lo único debe de ser en ese barrio, de abajo hacia arriba Sí Yo siempre lo hago de arriba hacia abajo Pregúntale si estoy, si debo cambiarlo No, dice que no importa Muy bien Muy bien Muy bien Dice que ya relojamos No quieres, estás muy a gusto Y ahora despírate Sí, ya se sudo de noche Ya se sudo de noche, Lulú ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, eso como media hora Sí, no, llevas un poquito más ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Buen trabajo? Buen trabajo, es muy extraño esto Buenita, pero es como raro Hoy aprendimos muchas cosas, ¿no? Sí Y gracias a eso que tú hiciste hoy, nosotros podemos aprender más Porque es un aprendizaje para todos Porque es un aprendizaje para todos Como creación, ¿no? Como creación lado, así decir, lo primero que se me llegó y ya no analizarlo Excelente Porque lo empezaba a cuestionar y ya decía, no, pues si eso fue lo primero que me llegó es lo que tengo que decir, ¿no? Excelente trabajo, muy bien hecho Excelente trabajo ¿Quieres compartir esta experiencia tan enriquecedora? Déjame salir del show Porque es como muy, es muy padre Está excelente Porque fíjate, si te autorizas que subamos este video a la web Podría titularse algo así como, ¿Cómo escogemos a nuestros padres? Porque con estos argumentos, Lulú Entonces, las personas dejarán de sentirse víctimas ¿Cierto? Sí Van a tomar la responsabilidad del aprendizaje que eligieron en algún momento Claro Porque al parecer es voluntario Es que es raro, porque es como que si me decían Es que tú lo escogiste tú Pero yo no, yo tengo miedo Yo me dijo, no sé ¿Te sientes feliz? Sí Muy tranquila Sí, bonito, muy bonito Muy bonito ¿Verdad que sí? Sí Entonces ya estás lista Sí Bien ¿Quieres entonces nos autorizas que subamos qué vamos a hacer? Sí Bien Platícanos antes de terminar Platícanos ¿Cómo es que tú no sabes de seres de luz, de ángeles y de todas esas cosas? Y de pronto, como que se presenta Cuéntame otra vez eso Porque me llamó mucho la atención Tú dices, yo no sabía nada de esto Y de pronto un día Ah, sí, yo nunca había escuchado Es como muy extraño Será como Ahorita se me viene la mente así como un despertar De O sea, ya me tocaba a mí ¿No? A lo mejor ahora hay gente que nunca le toca Que en esta vida no le toca Pero Yo nunca había oído hablar de los seres de luz Nada, ni ángeles O sea, la Biblia, lo que te maneja y todo eso Pero Cuando tuve el sueño Y me dijo un enviado de Dios El sueño Cuando está alguien allí En el cuarto de tu hijita Sí Sí ¿Y te dice? Me dice que mi misión ahorita era cuidar a mi niña Y yo le pregunto que quién es él, ¿no? O sea, que... Para venirme a decir que era lo que tenía que hacer Y me dice Es que yo soy un enviado de Dios Entonces en ese momento yo me despierto Pero siento una paz Que jamás, de verdad, jamás en mi vida había sentido Y me quedé así ¿Qué es esto que estoy sintiendo? O sea, y ya Y en una plática con la persona que iba a la sanación Este, le comenté Y le digo Es que bueno, yo le dije que era una mujer, ¿no? Le digo, pero ¿por qué me dijo? Porque una mujer Yo la veo No me vi O sea, era su carita Pero muy finita Un pelito largo Una naricita así Una boquita Muy finita Entonces yo dije Es una mujer Pero le pregunto a la persona Le digo ¿Por qué me dice El enviado de Dios Si es una mujer? O sea, yo la vi como así De su carita Y ella me dijo Nunca has oído hablar De los seres del ruso de los ángeles Y yo, no Y me dijo A ver, te voy a enseñar una Y me dio un libro Y empezó a ver Y yo decía Sí, sí, sí Así O sea, así como los Así la cara Su pelo Y fue cuando yo empecé a ver Dije No, pues Eso es su mensaje Maravilloso ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 2 de abril del 2016 ¿En dónde estamos? En Satélite Ciudad de Estado de México Ciudad de Satélite Muy bien